Don Sindo, ¿cómo le va? ¿Me ves bien? Te veo perfecto, estaba con un miedo de no... ¿Por qué? De no poderme conectar No, no pasa nada Voy a corregir ligeramente el encuadre porque una vez que nos conectamos los dos yo tengo acá un monitor para ver que se salga bien me corta la cabeza siempre a mí como estoy arriba, ahí está, vos estás perfecto Bueno, listo, relajarse y disfrutar un poco de una charla que va a estar buenísima Ya lo creo, sí, sí, espero que sí espero que sea entretenida Sí, cómo no Bueno, yo estoy seguro que hay mucha gente que te conoce pero otra tanta no te conoce porque vos no sos tan mediático, digamos aunque, bueno, estuviste relacionado por tu trabajo con lo mediático, ¿no? Claro ¿Cuál es esa parte? Claro Con la fotografía soy mucho más conocido que pescador, claro Eso es verdad Sí, sí Seguro Ahora Yo arrancaba la introducción diciendo que en un punto o en dos puntos estamos conectados a través de eso somos dos locos enfermos de la pesca pero también del arte digamos de los lentes por supuesto, ¿no? Y vos pescás yo no sé con qué arrancaste primero bueno, supongo con la pesca creo que me contabas el otro día porque la fotografía profesionalmente por ahí vino después de la pesca, ¿no? Bueno, sí Sí, de chiquitito obviamente el típico mamá que me llevaba a Palermo con él con el mojarrito Claro Después fui creciendo y lo acompañaba a papá a mi papá le gustaba la costanera se pescaba la costanera con unos espineles yo le ayudaba a encarnar espineles de, no sé de 40 anzuelos yo lo vi a papá le daba esta plomada y lo tiraba y yo decía ¿cómo puede ser que lo tiren todo derecho? porque además le daban por lejos le daban pescadores con otros espineles imagínate si cruzaba No, no, claro se armaban unas gran lío así que tuve un tiempo largo acompañándolo a papá yo no tenía compañeros de chicos pescadores tenía más del pato de la fotografía porque empecé muy jovencito en la fotografía yo tenía un primo hermano Alejandro Castro que era un fotógrafo exímio gran fotógrafo década 50 60 y tenía un estudio y me acuerdo que termino el primario entro en el secundario y un día me acuerdo que en una reunión familiar él me llevaba bastantes años era un primo hermano unos cuantos años de más con respecto a mí y me dice si no me quería ganar unos manguitos como cadete si quería en los momentos libres ir al estudio y en casa mal no venía unos manguitos este y bueno mi papá me dijo obviamente que fuera y no me olvido más cuando entré al estudio de mi primo yo no tenía una idea pero me flashó como dicen los chicos ahora tenía un estudio en muy poco tiempo dije yo quiero ser como mi primo yo quiero ser fotógrafo porque aparte había una magia o sea uno dice un estudio pero ver trabajar un fotógrafo ver trabajar un fotógrafo con artistas mi primo trabajaba con artistas muy conocidos se hacía una mezcla publicidad y fotografía de artistas de acuerdo que la película Un Guapo de 1900 hicieron toda la gráfica ahí que se yo vino Lidia Lamaizón Alfredo Alcón Grosso tenía estéreo que lindo tenía estéreo la primera vez que escuchó claro claro ciencia ficción claro atentó bastante al estudio y bueno entré en una faceta en un mundo que gracias a Dios no estoy obviamente arrepentido y que me cambió mi vida o sea yo le digo todo a una cámara fotográfica o sea de ahí partió ahí aprendí muchísimo 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 pero te vuelvo a repetir no tenía compañeros pescadores o sea que las idas a la costanera el delta lo hacía prácticamente con papá o solo este así que que bueno la vuelta de la vida empecé dejar de hacer los mandados a meterme en el laboratorio yo soy el fotógrafo que ya eso ya se muere que sabía de proceso de revelado decopiado claro eso es ya nunca más ya no existe más otro mundo otro mundo el otro día hablamos un poco de eso si realmente para un fotógrafo profesional es mejor es mejor lo digital es mejor digo si resultó una herramienta que mejoró el trabajo de un fotógrafo y coincidías en que sí verdad porque se simplificó muchísimo todo el trabajo escúchame lo que estamos haciendo ahora esto es mágico no se puede creer yo pensaba a los amigos fotógrafos jovencitos que siempre me cuentan como era la placa antiguamente la fotografía la placa 10 por 2 y medio significaba calidad una agencia de publicidad vos no podías trabajar en una agencia de publicidad si vos no tenías una cabana de formato grande claro tamaño 9, 12 hasta 20, 25 placas transparencia de color 20 por 25 muy grosso claro y eso agrandaba el artefacto porque digamos no es que hoy con una camarita así sacás una foto así antes para sacar una foto así necesitabas una cámara así tal cual yo llegué vos pensás hoy un fotógrafo tiene una sola cámara en mi época había que tener una cámara de 35 milímetros y por supuesto que sea Nikon ajá buen punto ese o sea el estatus te lo daba qué cámara tenías ahí la marca le influía en esos años era eso importantísimo pero era un tema marketing de marketing o realmente hacía diferencia una Nikon no podías tener una Pentax que hacía lo mismo o sea pero era un tema yo no empecé con una Nikon a mí una Nikon la vi en Blue Wap claro yo decía guau cuando podré tener una Nikon pero yo empecé con una P que era costaba la mitad claro con una Sinar F2 o una P1 empecé con una Calumet que me la trajo una modelo de favor norteamericana cuando yo empezaba y era una empezamos todos así con lo que podés después aspirás algo más la Hasenblah tener una Hasenblah para mí era no sé era un imposible y la pude conseguir a través de en ese tiempo te daban el Fondo Nacional de las Artes te daban préstamo y yo dos cosas pude comprar importantísimas para ir a trabajar porque cuando vos te ibas a ofrecer es increíble ibas a la agencia con tu porfolio y pedías una cita al director de arte el director de arte te daba esa cita se juntaba el creativo director de arte y te ponían a mirar las fotos ¿viste? y yo me acuerdo que al principio miraban mis fotos y decían que lindas que yo las había hecho a pulmón sin tener estudio todavía y siempre caía ¿y vos tenés cámaras 4x5? no ah no mirá porque hay trabajos que hay que hacerlos en cámara de 2 y medio por ejemplo este trabajo y me traía un trabajo de un señor que se llamaba Jorge Dal no me lo he oído más que tenía una calidad fotográfica y otro se llamaba Sendrovich y yo lo miraba me pusiera al lado de Jorge al principio y se empezara a pescar de Anchorera ¿qué sé yo? ¿viste? bueno claro, claro a ese nivel sí y yo salía y yo decía ¿dónde saco la 4x5? por Dios pero bueno siempre hay alguna agencia y hay algún director de arte que dice che, este pibe por la edad que tiene ah, porque la edad también es importante claro ¿qué edad tenías? yo tendría 20 años 21 claro muy pibe sí era un pibe y más para esa época en esa época cuanto más años tenías más experiencia ahora yo venía de un lugar muy grosso yo venía de un lugar que desde los 15 años vi trabajar a tipos muy importantes y todo eso tomaba sí, sí seguro y para pasar un poco por la pesca porque hay muchos que son pescadores sí, sí son todos pescadores vamos a hablar son todos pescadores sí, de verdad hay algunos fotógrafos pescadores también que estuve viendo ahí que están muy entusiasmados con la foto sí, sí hay algunos que yo sé que saben de fotografía sí, sí, sí así que y los demás que aprendan que aprendan un poco de fotografía también ¿por qué no? o sea hay vida antes de la pesca con mosca yo obviamente que no empecé con la pesca con mosca no, nadie bueno, yo tampoco yo me acuerdo que empecé a escuchar el dorado ¿no? el dorado el dorado el dorado el dorado qué pesca esto qué lo otro me compré el que habíamos hablado el dorado el de Zapico Antunia Zapico Antunia qué leyenda bueno y me acuerdo que una vez yo ya tenía alquilado el estudio me había alquilado un estudio chiquitito 924 libertad 434 y a pulmón con la ayuda de mi papá con la ayuda de una tía bueno, en fin me fui poniendo el estudio y cae un modelo y hago un trabajo no me acuerdo qué trabajo era y de pronto, como el tipo no sé cómo fue que salió el tema de la pesca y me dice, uy yo voy a pescar a paso de la patria yo paso de la patria era una cosa hipotética, no entendía qué era la próxima vez voy a pasar por el estudio te voy a mostrar unas fotos que tengo vuelve el tipo con las fotos blanco y negro 912 una carnicería de dorados impresionante bien de la época arriba de los dorados yo digo, dios, pero esto qué es este, bueno este paso de la patria, que esto que el otro cabaña Don Julián yo lo escuchaba y cómo se llega y mirá, ahí hay un este, una persona que se llama Zapico Antuña que lleva gente a pescar que patatín, que patatán yo lo escuchaba y lo escuchaba y vos sabés dónde dónde lo pude ubicar y sabés que no la verdad que esto que no bueno el tipo se fue y me quedó dando vuelta viste yo para ese tiempo ya paraba en un local de pesca de Godoy el señor Godoy que estaba en Talcahuano entre corrientes y la valla le pregunto a Godoy y vos Godoy conocés a Zapico Antuña bueno yo como soy clavito, clavito y cuando apunto algo a fijarme en la guía empiezo a fijarme en la guía y entro a llamar a los Zapicos y no lo invocaba hasta que lo enganché le hablo que me encantaría conocerlo si lo pudiera visitar me dice como no yo vivo en la calle Tal que esto que el otro y ahí partí ahora bien por él porque la verdad que un tipo como era Zapico Antuña que para aquellos que no saben quién es era de un calibre superlativo ese tipo o sea no era cualquier persona era o sea era de un nivel y que el tipo diga si pibe vení no hay problema ya hablaba muy bien de él si si yo seguí ahí en la calle me recibe le explico le digo que me encantaría conocer Paso de la Patria me dice bueno pero tenés que tenés que ir a la cabaña Don Julián yo digo no pero yo la verdad mi poder económico no me permite hacer eso me gustaría llegar de otra forma no sé dice bueno mirá hace una cosa anda de parte mía a verlo a Don Julián decirle que te deje acampar que te deje acampar ahí en lo de Godoy te vas y te compras un Michel 300 como ya te conté que te lo cago que te lo cago en el 30 yo te doy que tan duro que tan duro que tan duro y este y hay un señor amigo mío que se llama Postura Raffo y decirle que te haga una caña de 2 metros 10 a mi vida salí de ahí ¿fuiste solo allá? ¿fuiste solo? no, no, no yo fui con un suegro Roberto McDougall mi primer yo tuve casado con Susana McDougall el papá de Susana McDougall Roberto McDougall fue un tipo que también una persona como yo de la capital me abrió la cabeza porque era un hombre que hacía acampamento fogones conocía de la ruta claro porque vos porteñito porteñito así que ibas a la aventura yo vivía en Cerrito entre Cangall mi parque eran las plazas de la república que están enfrente y jugábamos a la pelota ahí claro claro era bien bien desde centro bien porteño ahora estoy mudado en este momento con la pichona estamos acá en Núñez pero bueno moraleja que partimos en auto cuando no había los puentes era todo las balsas los transbordadores no sé uff la cara de brazo largo estamos hablando tal cual y no estaba tampoco el puente Martín tampoco claro cuánto le pusieron cuánto tardaba hasta allá y tardamos día y medio largo porque Roberto se lo tomaba muy tranquilo paramos la ruta era todo un tema para llegar sí sí claro sí largo hicimos noche en la ruta y partimos el día siguiente este bueno llegamos ahí me presenté a don Julián amoroso don Julián nos dijo bueno acá pueden armar la carpa armamos la carpa para hacerla así medio rápido porque si no es muy muy largo lo que tenemos que contar empezamos a pescar desde las piedras de paso de la patria y haciendo spinning los doradillos que se podían pescar ahora yo veía a la tarde que caían las lanchas de don Julián con unos y yo miraba lo que decía por Dios pero ¿cómo es esto? y bueno mirá hay que contratar un guía la lancha sale tanto y bueno vuelta a pegar el palito el estudio empezó a funcionar bien empecé a facturar empecé a hacer y así la historia empezó que al primero que le pregunté que se llamaba Vicente Escalante que me dijo mirá amigo acá para pecar tiene que guía la lancha y esto a partir de al tercer al cuarto año que volví a paso de la patria ya lo tuve a Vicente casi pescando con él conmigo fácil siete años como guía llegué a dejar la ropa llegué a dejar los equipos las callas claro ya ya era ya la dejaba en don Julián viajaba en avión me decía amigo hay pique me iba ahí y me estaba esperando en el muestre pesqué lamentablemente matamos sí bueno era la época sí y me fui pensando en la pesca del trolling con un amigo en común que después nos hicimos a través de los lugares de pesca Hugo Nochev con él nos hicimos especialistas en la pesca y las fuimos depurando un poco la pesca del trolling en Paso de la Patria incorporamos el Dacron incorporamos los Cisco Kids los Bagley hasta que en el año 82 tengo la suerte de que me dice Vicente en Itaibaté atento chamigo que te va a picar atento me bajan la caña y clavo un dorado de 21 kilos 200 que fue récord mucho claro certificado todo lo homologué ahí empecé a conocer paralelamente otro lugar que se llama perdón Río Grande que fuimos por primera vez con spinning a Río Grande entre Paso de la Patria con el dorado y yo dije hasta acá llegué y ya empezaba a pensar en la captura y devolución y ya Vicente me dice mira chamigo acá hay que matar yo no puedo llegar al muelle porque como se llama voy a decir si pescamos 7 dorados de 4 de 10 de 12 no me van a creer claro era toda una cuestión de reputación ellos tenían que volver a ver con la prueba de que habían pescado pescamos bien que se yo era un poco el orgullo un juego por aleja que ahí me doy cuenta y digo voy a tener problemas con Vicente y llegué a tener problemas con Vicente porque mirá chamigo yo la verdad que pescar así no puedo ah porque le empecé a bajar la potencia del equipo en vez de 30 libras empecé a llevar una caña de 20 libras y claro cuando clavaba el dorado él me decía ¿ya lo tenés? ¿ya lo tenés? sí, sí, sí lo tengo sí, sí corto la lancha sí, sí vamos a cortar y lo tenía un rato y de pronto él salía cabeceaba saltaba y él me decía chamigo escuchame me dijiste se enojaba claro se enojaba entonces llegó dije acá se va no, claro lamentablemente sí, tenías tenías que cambiar vos no, él él no iba a cambiar y ya empezaba una nueva etapa en el año 82 fines del 82 83 empezamos a viajar a Río Grande que ya venía un señor que se llama Raúl de Rossi contando sobre el Río Grande y las truchas monstruos que pescaban ahí yo en mi vida había pescado una trucha entonces un grupo de amigos con Hugo con Javier con Gijena hicimos chisi porque vivemos pescando te digo yo tengo a brevia pero yo pescaba no, no sí, ya sé ya sé cómo es sí la pescaba pescaba también fuerza de pescaba de Fana ya, ya, ya vamos a pasar por ahí y ahí cuando en el grupo este que nos reuníamos ya en lo de Alvarito no sé si vos lo sentiste nombrar Alvarito sí, sí, claro sí, sí Alvarito estaba en Serrano y Santa Fe sí muchos que están viendo estos deben tener nostalgia porque nos encontrábamos ahí cuando Alvarito cerraba nos cruzábamos enfrente y bueno y eso éramos cinco seis siete ocho diez hablar de pesca de pesca y de pesca y ahí cerró la salida che, yo voy a pescar a tal parte yo voy a esto moraleja que con Javier con Hugo y con Gijena decimos y si nos vamos a Río Grande a la otra punta del país porque primero Dorado en una punta y el otro en la otra punta opuesta y Río Grande todavía en el grupo de mi generación no sé no, no era un destino qué sé yo se empezó a ser popular no hace mucho o sea como decir vamos a Río Grande antes que ya era Río Grande era como era paso de la patria era una aventura a Río Grande y fue una aventura ir al Río Grande porque para comunicarme ya solo en el año ochenta y pico con Raúl de Rossi y organizar por teléfono que íbamos a un locutorio a hablar con era todo un tema Raúl de Rossi tenía lo más importante era un señor de Río Gallegos que se había hecho amigo el señor Silva que era el administrador de la María Betty y era el que te abría la tranquera claro lo que hizo si vos no tenías el conocido esa tranquera no, no no sabría jamás no tenía que haber una cierta influencia por ahí digamos claro, claro hemos pasado penuria yo te cuento la primera a partir de ahí que hicimos de Río Grande como ir a pescar a la Vitel llegamos a tener bastantes problemas para tener acceso a tuvimos bastantes problemas bueno arreglamos la primera vez con este hombre con Raúl de Rossi y yo me acuerdo que cuando estábamos organizando el equipo Daniel Conlay de ahí Alvarito me dice pero Fari ¿cómo vos te gusta pescar? ¿es que esto que no? ¿es que eso es un esquizito? ¿cómo vas a ir a pescar truchas con con cucharas? yo no sé pescar con moscas ya te empezaban a adoctrinar y le dije bueno pero podés podés aprender todos tienen tiempo ¿te parece? y sí pero me tengo que comprar el equipo me gustará qué sé yo y me dice yo creo que estaba ese día estaba creo que Julito Nocito Julito Nocito me dice yo te presto una una caña de mosca una Orbeez una Faranfan y me dice Dani y comprarte un Fluger total no es muy caro yo te lo cargo te pongo un Yuti y empezamos a ir a Palermo que ya Marcelo ya tenía varios años de práctica de la pesca con mosca ya estaba con ya tenía algo de pedigree ya tenía Marcelo claro bueno con la paciencia de Marcelo pobre todo el grupo nuestro empezamos a ir empezamos a practicar para practicar obviamente que en tan poco tiempo no éramos no no bueno los exquisitos del cast tampoco sabíamos a dónde íbamos con el viento claro otra historia sí sí lo que podías hacer en Palermo difícilmente lo podías hacer en Tierra del Fuego que yo partí y yo le decía este como se llama a Raúl cuando estábamos este habíamos ya habíamos llegado a a Río Gallegos que nos fue a esperar él se consiguió en ese tiempo un vehículo una una Ford Bronco que para esa época era una nave espacial sí claro este bueno también lo voy a dedicar a ciertas cosas nunca supimos nunca nos imaginábamos el viento que era ¿cierto? nunca nos imaginábamos que apoyando un termo arriba del capó de la Bronco caía el lumilagro y te quedabas sin un montón de cosas sí sí bestial yo no me animaba con la mosca todavía porque el viento que había era terrible entonces lo hacía con con este con con spinning yo no miraba a Raúl y yo decía qué bárbaro uno tira a este tipo la pero yo podré tirar así y este pero no me animaba todavía a agarrar la caña hasta que un día creo que el tercer día que todavía no habíamos pescado nada ah no habían tocado un pescado ah mirá no había tocado nada salvo Hugo que clavó una con bike y que se se fue se fue se fue se fue un punto que cortó yo decía dónde caí dónde estamos a dónde a dónde vinimos al infierno vinimos a pescar el último el anteúltimo día le digo a fuimos por cinco días el anteúltimo día le digo a Raúl sí Raúl voy a intentar probar con la con la con la con la mosca dice bueno me dice mira para que te sea más fácil tendrías que tener algo para poner el cómo se llama la la línea para que no se te vaya con el agua dice mira vamos a ir a la anónima y te voy a conseguir una caja de cartón caja de cartón claro ahí vamos el el shooting la línea y empecé a entrar con él al agua y empecé a tratar de castear traté a tratar era terrible y hay veces que me venía la mosca por suerte teníamos la capucha me venía por atrás me pegaba cada golpe terrible me era imposible y abandoné pasó al día siguiente al día siguiente de vuelta dejé la caña fuimos con la con las cañas de spinning no tuve suerte y ya que raro y ya al final de una reflexión estábamos en la orilla del río este charlando contando y bueno es un lugar muy difícil para debutar ustedes son pescadores de spinning de pronto en la barra empiezan a subir unas las truchas como a lobear viste ah las empezaron a ver saltar claro entonces me dice me dice Raúl pírales no pero no llego intenta hace lo que puedas entra lo más que puedas metete a donde te puedas yo para colmo tenía una nikon atravesada metete lo que más puedas y dale y dale como puedas y tirá de alguna forma vos podés creer Pablo que entro entro y no me doy cuenta que tengo la cámara en la te olvidas de todo y le entro a dar como puedo como puedo como puedo la cosa que la mosca en un momento cae empiezo a traer y me toma y comienzo a tener la primera sensación de lo que era una trucha en una caña de mosca claro si además si si te conectas las cañas de esa época eran blanditas no eran unos palos que hay ahora inclusive le digo a mi amigo Hugo que yo lo quería con locura Hugo Hugo tampoco pescaba con mosca le digo le quiero dar la caña Hugo miralo que es esto Hugo es increíble vos la pescaste claro no que darle la caña nada no y bueno saqué la trucha algún día tengo la foto algún día ah tenés la foto si si me la tenés que mostrar esa con el además con el equipete que teníamos teníamos el equipete de pesca era calzoncillos largos comunes los calzoncillos comunes unos zapatos de trabajo barca no sé que era que le sacábamos la parte de abajo y se le pescaba se le ponía el fieltro era una mezcla si si una cosa muy improvisada lo que había mi gorrito con el pomponcito mi chalequito le vi un chalequito de como se llama de pesca de tararira y me saqué pero escúchame quedó algo colgado ahí la cámara la terminaste mojando si la arruinaste la cámara la mandé a Estados Unidos después me la arreglaron supuestamente allá pero vino la cámara me la llevó mi hermana me acuerdo cuando volvió la probé la cámara andaba pero cada tanto tenía no sé como y ya fue listo listo así que bueno una trucha grande grande o una trucha normal para Río Grande 3 kilos calculo yo una cosa así 3 kilos bueno a nada digo bien buen debut y así ah mirá vos así empezaste con mosca yo no sabía que había empezado con mosca así en las condiciones más digamos adversas posibles después bueno imagino que después de eso empezás habrás empezado a tratar de aplicar la mosca en condiciones más benévolas ¿no? por supuesto si pude en estas circunstancias digo bueno sí por supuesto después bueno nos fuimos puliendo a Río Grande empezamos a ir cotidianamente y yo llegué a llegar a ir dos veces en la temporada o sea yo me hice pana o sea yo lo que tengo es que cuando le apunto un pez le pego en el clavito viste sí sí y a Río Grande hasta una etapa de la vida que conocí el dry fly la mosca seca pasé bueno pasé a la otra ya ahí bueno Río Grande lo abandoné dejé de ir aparte Río Grande ya comenzó vinieron los los de pesca claro claro sí cuando nosotros íbamos entrábamos en María Betty y terminábamos no sé en qué estancia andábamos cruzábamos el río José Menéndez qué sé yo viste andábamos sí no había límites sí podías ir hasta donde querías hasta donde querías íbamos hasta la Aurelia pero bueno yo te lo abrevio yo las etapas de ir a Río Grande sin tener este acceso seguro a la tranquera la pasamos duro viste muy duro sí claro hasta que contraté a Lincomán Lincomán también era un impredecible Lincomán te podía decir que sí te espero el 3 de enero a las 7 de la mañana y de ahí salimos y yo he ido con mis amigos a tocarle el timbre a las 7 de la mañana y decirme no no puedo salir con ustedes porque vino el señor Menéndez Betty y lo tuvimos que salir a pescar a él claro era ir hasta allá y no tener la certeza de si podías ir a pescar está bien por ahí podías pescar en otro lado imagino que más cerca del mar tenías ahí una parte que podías pescar supongo yo no es que solamente dentro de María Betty llegamos a pescar el río Fuego unas marrones muy lindas conocimos el río Fuego sí conozco el río sí después también conocí primero con Raúl de Rossi fuimos a una laguna del pescado que se llamaba con unas marrones muy bellas que tengo fotos fue cuando vi las primeras marrones pero como si fuera una ilustración viste marrones con esas pintas rojas muy lindas fuimos con Raúl de Rossi que no tuvimos suerte y cuando vuelvo de vuelta a la laguna esta con Lincoman que fui porque me dice que como mira el río grande se pudrió está sucio que se limpie podemos ir a la laguna del pescado y yo le digo no que la laguna del pescado yo estuve en la laguna del pescado hará dos años no pescamos nada y él me dijo nunca me olvidé no la saben pescar es que yo debía hacer pescar bueno me llevó y me enseñó a pescar la laguna del pescado sacábamos unas marrones impresionantes tengo unas fotos muy lindas esas marrones pero bueno a Lincoman lo padecimos hasta que bueno nos hicimos amigos y lógicamente ya me cobraba y mi tipo me comprometía toda vez que me enchufó al yerno al yerno también me clavó por el dueño de la estancia después fue todo muy aceitado fui durante mucho tiempo a Río Grande y contame Sindo de tu etapa ya más lírica en la pesca de trucha en el malleo porque esa esa es una etapa muy importante en tu vida después después te voy a preguntar otras cosas de pesca pero esa esa tuviste ahí un amorío con el malleo durante muchos años tal cual tal cual el río malleo lo conozco por Florcita Don con Flor un día me acuerdo que me dice ¿por qué no vamos a donde va papá? y dice papá no va a tres picos al río malleo un lugar que la dueña se llama Lilú tiene una casa ahí y va eh con su él tenía un grupo ya de mayor de que se instalaban 15 15 a 20 días Moraleja yo con Florcita la conozco empezamos a convivir juntos estuvimos un tiempo viviendo juntos una etapa muy muy lírica de la pesca con ella y es bueno te voy a interrumpir un segundo por las dudas que alguien no termine de entender que tu suegro o sea el papá de Florencia era ni más ni menos que Jorge Donovan tal cual no por las dudas que alguien no entienda el contexto sí ahora continúa tranquilo entonces me muestra un video de Jorge caserito hecho por ellos un lugar soñado entonces le digo bueno mirá hagamos una cosa para las vacaciones vayamos yo no conozco el sur te va a encantar que esto que el otro bueno listo vamos pero en vez de ir a lo de Lilú vamos a lo de Olsen al lodge de San Huberto y dijo bueno vayamos qué sé yo cinco días listo me acuerdo que fui también con mi hija con Victoria fuimos los tres cuando llegué al lodge de pesca me quise morir tiene un lodge San Huberto es una cosa soñada es hermoso sí muy bello Jorge me regala una cajita de mosca con unas secas una Royal Wool unas Adams una cajita chiquitita y me da me regala una Harvey que está un pescador la joyita él le dedica en el libro a la joyita que se la regala creo que el bebe en Chorena y me regala un o tres con eso partimos llegamos a San Huberto en San Huberto en ese tiempo no había guías no estaban todavía trucos recién empezados pero no había los que son hoy no, no, no claro no, no entonces este bueno estaba Carmen estaba Carlitos Carmen Olsen en el Cozolse este y llega el día de ir a pescar entonces me dicen bueno pueden pescar aquí en la zona nuestra o pueden ir a Tres Picos yo no dije nada ¿qué te parece? ¿a dónde vamos? y le pregunto a Gustavo al hermano de Ronnie me dice mira yo voy para el lado de Tres Picos si me quieren seguir este les indico más o menos por ahí dónde pueden pescar salimos de San Huberto se sale de San Huberto se va por ruta se llega a otra tranquila se abre y entramos al campo y empezamos a hacer campo traviesa y un par de kilómetros y llegamos a Tres Picos él iba a un lugar a pescar me hace seña que él se queda acá y me hace con la mano vos seguís de largo y te vas a encontrar al final donde está una casita ahí te bajas y vas al río mi hija le damos y da la casualidad el destino que caigo a uno de los mejores lugares de pesca que yo tuve que conocí pescando truchas con mosca seca que se llama la Piedra Valle que muy poca gente a lo mejor no la ubica porque está dentro del campo claro la Piedra Valle yo ahora después de esta charla voy a empezar a subir fotos para que se ubiquen donde es un lugar soñado porque el río ahí corre terriblemente lento muy lento muy lento y llega a esa piedra gigante se frena ahí y dobla donde el río viene bajando y pega contra esa piedra se produce todo un paredón de sauces ya no eran más esos sauces cambió todo lamentablemente yo lo agarré y unos cuantos amigos míos era el esplendor en esos sauces era un festival de arcoíris subiendo que hay cosas en la vida yo he pescado cientos de peces he pescado en montones de lugares pero la trucha en Río Grande la primera vez que truchas ahí en como se llama en la Trabaja no me lo olvido nunca más ahí con Flo hicimos el campamento porque en ese tiempo no estaban en los de pesca partido o sea número 2 número 3 número 4 no no claro lo que querías nunca me olvido que me puse una Royal Wolf y empecé a intentar de mosca seca era una referencia de haber visto verlo a Jorge en algún video pero yo cero claro estabas experimentando sin ninguna base digamos firme tenía una ética y una forma más o menos de que me fui perfeccionando después seguimos practicando en Palermo con Marcelo y con toda la barra pero cero y la Piedra Valla no era un lugar fácil para que te caiga la mosca porque tenía distintas velocidades de agua ¿no es cierto? claro pero las truchas eran generosas porque en esa época estaba muy poca princhada claro poca presión de pesca mira la mosca pensá que oye ese lugar tiene una no no claro sí aparte son pescadores que van asistidos por guías que indican exactamente lo que hay que hacer con lo cual las truchas tienen más posibilidad de sucumbir a los encantos de los pescadores pero bueno es así el juego ahora y bueno fuiste por muchos años ¿seguís yendo ahí o no vas más? a tres picos ya no porque Lilú ya no está más claro se fue a Chipoleti y fui cambiando fui cambiando por de vuelta por San Martín me empezó a copar de vuelta a los lagos que también es otra historia de los lagos y de la mosca seca perdisto que también es otro oh es extraordinario los lagos sí me quedan parce me queda el canal de televisión después mi mujer te quedan 10 minutos yo voy tomando el tiempo así que nos quedan 10 minutos exactamente después retomamos porque te quiero hacer algunas otras preguntas si me contaban porque yo no estoy al tanto de todas tus aventuras piscatorias pero que en los lagos has hecho cosas interesantes en los lagos patagónicos en los lagos patagónicos yo acompañaba a Hugo él me acompañaba a San Roberto y yo después lo acompañaba a pescar las marrones monstruos que él siempre se imaginaba al lago trome ¿cierto? ¿qué lago? ¿qué lago? ese lago es increíble hoy lo amo y sigo yendo constantemente al lago trome y entonces una vez yo me acuerdo que lo acompaño a a mí el streamer lo dejé de usar no, no, no me empezaba me empezó a gustar ver la trucha tomar eso sea una cosa que era pesca visual es muy visual eso entonces ves todo tal vez eso es lo lindo por eso me encanta la tararira bueno y me acuerdo que estábamos con este hombre no mirá cómo fue estábamos San Humberto dice Carmen y Carlitos acabamos de conseguir la concesión del refugio del lago trome de lo que era el guardaparque por parques nacionales por 15 años lo estamos haciendo junto con un señor de un amigo nuestro de toda la vida Mario Colasanto y está construyendo ahí aparte del refugio está haciendo unos cuartos ¿por qué no los vamos a visitar? entonces partimos tipo visita con mate con esto y se puede llevar las cañas y sí podemos a lo mejor podemos hacer unos tiritos y partió Carlitos Solsen partió Ronnie que era un bebé tengo una tengo una foto con la trucha Ronnie debería ser sí muy pibe sí 14 años este Florcita bueno y llegamos nos mostraron lo que estaban haciendo conocí a Mario que después me hice muy amigo de Mario de Rita la mujer y nos mostraban dónde iba a ser el lodge cómo iba a ser la carretera tomamos mate y en un momento dado casi al atardecer dice ¿quieren ir a dar una vuelta por el lago? por el lago trono y de paso si quieren se ven las cañas digo bueno dale vamos yo nunca había navegado el lago o sea para mí el lago era una cosa nueva subimos al bote navegando y de pronto me acuerdo que le digo me dice Ronnie ¿quieres hacer unos tiritos? le digo bueno yo traje yo no traje yo traje mosca seca sí bueno pero me dice nunca me olvidé sí bueno pero mosca seca no son de tomar claro ahí listo ya me imagino sí digo bueno pero ¿puedo hacerlo? sí intentalo pero Floral no Floral fue una una línea con estrés y yo puse una Royal no una Hampi creo que había puesto dice normalmente cuando toman cuando toman vienen por la línea de comida y algunas veces van tiro la mosca todavía no era pez visto la mosca flota levanto vuelvo a tirar qué sé yo y de pronto aparece una cabeza y me toma la mosca y acostumbrado a las truchas de que son arcoíneas más chicas esta era un arcoíneas sí claro bueno pero es casualidad normalmente claro lo que pasa es que ellos decían que no andaba porque no la usaban ese era el tema no la usaban eso fue una etapa cuando lo acompaño a Hugo que lo acompañaba y no pescaba le digo a Canet que es un guía de pesca grosísimo uno de los tipos a pez visto que más truchas marcaba para tirarle la mosca ¿no? yo hoy muchas de las truchas hago flotar la mosca este Canet te marcaba la trucha como venía palito ramita florcita aquella piedra yo estaba yo siempre pescaba atrás pescaba adelante con unos gatos terribles shooting buscando el monstruo le digo a Canet che Canet yo no jodo si yo hago unos tiritos con la seca ay estoy humilde con con la sequita a él viste yo lo acompañaba a Hugo o sea yo en ese momento como él me acompañaba a mi Roberto yo lo acompañaba a él moraleja que agarro este bueno para averviarla Hugo no tiene pique y a mí me sube una tácate silencio qué malo se tomó una seca no siempre es la segunda porque yo ya estuve acá una vez pescando ese día pesqué más yo con la seca que Hugo con la les enseñaste a los locales mirá que irreverencia les enseñaste a los locales cómo pescar con seca es buenísimo eso lo que pasa es que pasa en muchos lugares no probás vos usás lo que te da resultados siempre hasta que viene uno que te dice pero yo no importa pesco con esto chau o sea que casi podríamos decir que el lago Trommel se empezó a pescar con seca desde que fuiste vos a partir de ahí dice un italiano que también pescado llegó a tirar una mosca seca pero de mi grupo de mi grupo fui el primero que empezó yo después seguí con Hugo y Hugo no estaba convencido y él seguía con el streamer hasta que un día armó la seca y armó el streamer ya empezaba empezaba ya a a estar interesado ya que empezaba a creer hasta que un día dejó el streamer y partió y se hizo fanático como yo de la seca y a partir de ahí empezamos a pescar como diría Jorge Jorge decía que éramos pescadores de mosca flotante la mosca seca es el pescador que está esperando que la lucha suba y ahí va y le tira lo otro es flotar una mosca yo le decía yo le decía pero yo no voy a estar sentado en la orilla del río esperando claro eso me lo dijo a mí cuando tendría unos casi 70 años de edad o sea ya estaba mucho más apaciguado más contemplativo él no tiraba una mosca si no había una trucha subiendo yo no yo entraba el río bueno yo casi te diría que yo hoy casi mis pescas de verano digamos de temporada normal de trucha pesco todo con secas ya no me saca de eso y si puedo ver a los peces mejor y después sí el limay el limay está bien fin de temporada eso es otra historia pero yo ya probé de todo y me quedo con eso yo siempre digo que prefiero hacerla subir a mi mundo que yo invadir el de ellas qué sé yo son gustos qué sé yo Sindo para qué bueno yo sé que están controlando el tiempo falta un minuto ahora ya se va a cortar me va a avisar solo Instagram se va a cortar esto como en televisión vamos a un corte y enseguida volvemos con Sindo Farini y sus historias de pesca bueno se corta y reconectamos reconectamos tal como hicimos al comienzo yo arranco el vivo vos te pones a mirar cuando yo te veo te invito así de simple y te voy a hacer una pregunta que la dejo picando que después vamos a retomar con la pesca pero sé también que esto le gusta a las personas qué personajes algunos así de los más célebres estuvieron posando adelante de tu lente eso va a ser interesante que me cuentes así que ya se corta quedan 15 segundos y nada retomamos así que quédense a todos ahí que seguimos con Sindo en un ratito ya estamos aprovechá para ir al baño Sindo si tenés que ir a tomar un café estaba comentando que te iba a hacer esa pregunta un poco de cholulo nomás viste porque a todos nos gusta saber esas cosas este qué personajes tuviste ahí la posibilidad de retratar así como personajes de los conocidos que alguna de las fotos que me pasaste bueno son nada más que elocuentes y nada un poco de eso para tener un poco de espiar un poco esa historia así tan interesante personajes bueno la profesión te lo da ser fotógrafo publicitario te da la posibilidad de hacer campañas publicitarias vendiendo un producto de conocer gente se contrata no solamente modelos o artistas políticos yo saqué bastante políticos también este pero anécdotas desde el primer book que le hice a Susana Jiménez cuando ella empezó este que después tuvimos si nos hicimos bastantes amigos pasando por Carmen Yasalde que hicimos campañas Carmen Yasalde que modelo Carmen Dios contente que hicimos la campaña de de Vía Valrosa es lo que tiene es verdad mi profesión más allá de que la amo que es muy linda me permitió conocer lugares conocer personajes gente este conocí a mí conocí a mí mujer claro y bueno sí seguro sí te va transformando la vida te va marcando por dónde ir claro yo Marcela la conocí primero como economa Marcela era una economa grosísima 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 y a través de fotos de comida cuando se empezó a usar la economa porque antiguamente los estudios fotográficos no se usaba por ejemplo una economa para preparar un plato hoy vas a la agencia de publicidad te decía mira esto es para polenta tal hay que hacer un plato de polenta con tuco y al lado y el producto y bueno uno iba al estudio llegaba y le decías al asistente otra de las cosas antiguamente el estudio fotográfico publicitario hacía todo y con muy poca gente yo tenía un asistente y un laboratorista un equipito de chiquito de trabajo prácticamente era todo lo que entre comillas se necesitaba y los efectos del sudado de las gotitas de la botella de coca cola o de la cerveza la volcada de la espuma de la cerveza crach disparar todo eso lo hacía yo con mi asistente y vos podés creer que había a veces que tenía armada yo una toma lista para fotografiar y de pronto vistas que no se pegaba claro y yo decía muchas veces que tengo que ver yo con las gotitas porque bueno hoy hoy tenés una persona que se llama utilero que el fotógrafo le dice hola mirá tengo que hacer un splash tengo que hacer espuma de cerveza y el tipo viene con todo su maletín te hace el humo te hace las gotitas efectos especiales efectos especiales es así chau ya tenés un tipo de efectos especiales que te los produce y chau y vos vais a hacer la toma y chau que hermoso había una foto que publicaste vos una historia hace poco de un helado todo apilado y que no podían lograr el chocolate chorreara como querían es buenísimo porque lo bueno de esto es que nosotros como consumidores de esas imágenes vemos cosas pero no nos imaginamos lo que hubo detrás para que esa foto salga así la gente se piensa en una hamburguesa la pusieron ahí le sacaron una foto y salió bárbara la burguesa es un laburo impresionante claro si si la volcadita del 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 queso el triangulito se queba el queso es un claro si 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 no no es es fantástico agarraba la corona de como se llama del pan de McDonald's y aparte venía una bolsa con las semillitas y creo que con con clara de huevo pegaban las semillitas hoy fijate que eso se hace todo con photoshop si si hoy se produce todo con photoshop claro una por una el armado del sándwich era la parte delantera la parte trasera no existía claro si si no todo es lo que ves claro es increíble no es genial este y y nada conocí hoy son artistas consumados pero alguna vez la mayoría pasaron por ser modelos publicitarias o modelos mujeres o modelos modelos hombres con Beatriz Alomont trabajé trabajé muchísimo para Etam que era una una casa de ropas de mujeres si me acuerdo Etam si que época Etam si si pero esta es genial esta se la contaba hace poco un amigo que vio la foto de Lole tengo que fotografiar para cuando Lole era el monstruo de la Fórmula 1 era un aviso para Pepsi este gran nervio teníamos en el estudio porque venía Lole Toca Timbre yo tenía un estudio muy copado muy lindo el pasaje de la piedad a Bartolomé Mitre entre Montevideo y Paraná Toca el Timbre Lole Reutemann sube llega me acuerdo que tenía el mameluco de la Fórmula 1 su maletín re facha tenía una facha Reutemann terrible muy bueno vino solo me dice que tengo que hacer digo mirá es muy sencilla es una foto voz de costado tomando Pepsi con botella Pepsi y ahí viene la primera me dice yo gaseosa no tomo y entonces que hacemos le metes o sea bueno digo que problema con agua no le podemos morar entonces agarramos y dijimos bueno bajemos las bebidas Coca-Cola Pepsi normalmente fotográficas para que dé bien siempre se rebajaban para que dé una transparencia para que tenga más transparencia claro una transparencia cuando vos le ponías el espejito por atrás la luz que venía cenital pegaba en el espejito rebotaba y mandaba el reflejo hacia adelante y te daba transparencia casi no era una cosa negra que no transmitía nada no había textura no había nada entonces dijimos bueno saquemos bueno tenemos que sacar la cantidad de 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 contenido pongámosle agua y pongámosle un corcho cortamos un corcho lo pusimos viste entonces claro sí cada vez que decían va toma y voy va ponía el pico ahí pero no tomaba pero no consideramos que algo de gas tenía eso obviamente claro salió el corcho es muy bueno eso salió disparado el corcho menos mal no le imagínate si le pegaba en el ojo o una cosa así un tipo necesita claro no no claro vas en cana vos viste eso no me olvido mil disculpas que esto que lo otro limpiar el mameluco claro se manchó todo el mameluco además pero bueno que es muy lindo porque vos fijate con qué nada con qué cosa tan simple te complicó la producción no tomo gaseosa chao arreglate aparte era para hacerle una conversación y tomar hablar una conversación con él era un no sí sí no no sí sí no era muy parco muy parco era parco viste era parco parco este qué bueno yo te digo que hay montones de cosas así pero de casos de estos pero la fotografía publicitaria ya te digo desde un auto que tenés que fotografiar a una modelo el advenimiento fotográfico de la moda del político a fotografiar antes no era impensado era impensado fotografiar y hacer un afiche por la calle yo el primero que fotografía fue a Carlos Raukauf y todos salían serios hasta que un día yo le dije ¿por qué no te reís? no pero reírse no y probemos él tenía una sonrisa muy linda y bueno y una de las fotos que le hice a él fue uno de los primeros políticos que se empezó a reír saqué mucho a Valencia Ortega lo saqué bastantes veces yo saqué saqué reuní en Canal 7 cuando salió el drama del SIDA que hicieron una una campaña a nivel nacional nunca saqué en mi vida tanta gente famosa porque el aviso del SIDA de la prevención terminaba el final con una tarima hacia arriba con todos los personajes nacionales de política de porte de lo que se ubica y en el centro Menem o sea fue un festival eso lo tengo digitalizado todo porque todo lo que yo fotografié durante décadas de mi vida de fotógrafo como te conté la otra vez era imposible tenerlo para guardar entonces lo fui digitalizando y me fui recordando toda la gente famosa que saqué sí por eso te preguntaban porque tenés muchos en tu haber y tratando ahora de unificar un poco la pesca y la fotografía yo te contaba la otra vez que muchas veces me preguntan pescadores que se van entusiasmando con esto de sacar fotos porque la tecnología es mucho más amigable más accesible y la pregunta es recurrente ¿qué cámara me compro para sacar fotos profesionales? y mi respuesta es siempre la misma y va a ser la misma que le vas a dar vos ahora te lo dejo a vos eso ¿qué cámara me compro para sacar fotos profesionales? no hay para mí no hay una cámara no hay una cámara no podés tener una Olympus podés tener una Nikko si te aconsejaría si te gusta hacer fotos y usar una cámara de pronto hoy hay cámaras que son waterproof y que de pronto tienen una tecnología muy buena hay una Olympus una creo que la TG que es que saque mucho que bueno se te cae al agua o se te golpea no sé yo podés tenerla pero hoy yo gran parte Marcia ahora me acompaña a mí es mi fotógrafa Marcela cuando va conmigo en el bote gran no la mayoría me saca con unas fotos claro con el teléfono sí 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 por eso porque el punto es no tanto la herramienta sino lo que hagas con ella no sé si se escuchó bien ahí porque me parece que se cortó un saltito sí digo que lo más importante no es tanto la herramienta sino lo que hagas con ella entonces hoy con un teléfono que el otro día charlamos de eso podés hacer cosas maravillosas con un teléfono fotos de pesca bueno ni hablar facilísimo hacer fotos pero bueno un poco la respuesta era esa que si les gusta la fotografía se olviden un poco de la herramienta hagan una capacitación un curso y después van a saber elegir cuál creo yo que ese es el el camino yo creo de vez cuando alguna cámara eh importante llamé así de por lo menos 20 25 30 megapíxeles es cuando yo voy porque voy eh pensando que voy a hacer algunas fotos elaboradas claro si más producidas tener más recursos yo cuando tuve por ejemplo la etapa de Lilú que era mi templo yo llegué a ir 15 días y meterme ahí en ese templo con Lilú yo solo yo llevaba un terrible equipo de fotografía porque había momentos que yo me cargaba el trípode yo en ese tiempo inventé el pescador de imágenes hacía unos calendarios que tuvieron una situación muy linda que siempre me dicen ¿cuándo vuelves a hacer los calendarios? sí me acuerdo me acuerdo esos calendarios estaban extraordinarios sí sí yo tuve eso sí sí yo los tuve los debo tener por ahí no me acuerdo dónde había una foto del malleo hermosas claro ahí tenés sí sí este es Florcita pescando en el malleo en su amado malleo bueno por ahí este ahí sí yo llevo a mi cámara te digo más en el norte por ejemplo estuvo un momento que lo agarré al hijo de Carlos Scheller Alejandro y le dije mira me gustaría hacerte fotos eso fue en corriente de acuerdo y un atardecer quiero hacer un atardecer de vos en el río el sol que se ponga y vos casteando y pescando eso me dedicaba dejaba de pescar porque para hacer fotos buenas o sea no podés hacer algo o pescás sí sí lo sé perfectamente para la captura la foto clásica de esto que el otro que hasta tiene que hasta mostrar el pez que se yo sí ahora cuando querés hacer fotos importantes donde querés ampliar inclusive necesitas una cámara llamada así importante que tenga al menos que tenga una muy buena resolución así que para la cotidiana un celular arriba de un bote para una captura es súper suficiente ahora si querés hacer fotos buenas querés hacer fotos de calidad y le querés sacar a tu compañero por ejemplo muchas veces yo he dejado de pescar y le he dejado a mi compañero pescando una puesta de sol un casteo sí pero lo que pasa haciendo es que esa es otra pregunta que me hacen o digamos una una falta de comprensión me dicen cómo haces vos para filmar o en tu caso sacar fotos tomar fotos y no estar pescando y yo le digo pero que a mí me apasionan las dos cosas o sea cuando yo estoy con la cámara en la mano no estoy desesperado por estar pescando y cuando estoy pescando estoy pescando qué sé yo entonces pero a la mayoría de los pescadores no les pasa eso el pescador quiere estar pescando no sacando fotos entonces es muy difícil que logren muy buenas fotografías porque en realidad la prioridad va a ser siempre la pesca no tomar fotografías entonces bueno en el caso del pescador es complicado eso salvo que de golpe se apasionen por la fotografía que lo descubran y bueno y descubrieron esas dos cosas pero si no y bueno van a mientras ustedes sacan fotos el que va a pescar es el otro de eso no van a poder escapar Sindo y te pregunto otra cosa de pesca hoy qué pesca está en tus prioridades cuál es la pesca que vos decís esta es la primera en la lista que yo hago que ya la tengo así como ineludible que voy por tus pagos en San Martín en los lagos ah preferís los lagos más que los ríos sí mira ahora sí ahora prefiero salvo que vos me digas vamos al Limay a pescar las migratorias obviamente bueno sí otro juego sí 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 pero yo estoy yendo ahora mucho a pescar los lagos ríos los floto floto el Chimewin con Carlitos Cristian con Cristian con Cristian y los lagos con Pepe Sánchez Pagano con Charlie Pepe sí este eso es por la parte con los busurros ¿cómo? ah con Diego con Diego la iluminé con Diego pero no estoy con Diego ahora con Diego estoy pescando el Limay el Limay lo pesco con Diego pero ahora me empezó a gustar el Pacú la foto que vos subiste haciendo ahora yo el Pacú lo tenía pero allá al fondo a la derecha no me interesaba es espectacular me daba bola allá abajo al fondo yo cuando iba al norte a pescar era el dorado punto sí nada más chao lo demás hasta que un día Marcelo Pérez me dice che quiero hacer una nota para vida salvaje no me acompañás vos hacés la foto también podés pescar me dice y yo pesco y hago una nota con Pinti y creo que estaba el ruso Konikov también con el Alan ah Carlito estaba mirá sí le digo sí sí nada más sí vamos y qué cómo es y luego vamos a pescar vamos a pescar vamos a pescar dorados y lo que salga salga qué sé yo podemos pescar pirapitá bueno y eso fue un antes que fue en mi vida de pescador la cosa que yo cuando la gente con Pinti todavía el ruso no estaba en ese primer día salimos con Marcelo nos lleva a los pilares del puente que estaba prohibido ah sí claro sí todavía está prohibido pero se manda pesquemos hasta que venga prefectura claro sí yo no tenía idea del pirapitá ni una cosa por el estilo yo me vi era el varado le dije ah entonces me acuerdo que Marcelo Marcelo me dice Morales le digo Marcelo voy a pescar pirapitá que yo vos no tenés algo sí llévate mi caja me dio la caja bueno la cosa que puse un mangangan cacho y la cosa me decía bueno hay que tirarle hacia los como se llama hacia los pilares porque andan por ahí comiendo los pirapitá y después se ven subir algún dorado una cosa que suerte mía no sé que claro es un pirapitá muy importante muy importante que Pinti no tenía copo no lo podíamos subir y finalmente lo subimos wow dice loco que pirapitá yo acostumbrado a los dorados y pirapitá es pirapitá de 10 kilos loco que pirapitá pescaste que se yo que es grande sí para hacer pirapitá bueno hice las fotos a Pinti que esto quedó no devolvió que ahí me quedó porque tenía un pique muy lindo porque era no violento lindo sí en superficie bueno ese fue un primer paso de incorporar al pirapitá después en la historia de mi vida y el segundo otro día fue el pacú tirando para el dorado yo tenía unos streamers que había comprado cuando habíamos ido con un grupo Alaska con Marcelo Morales John Fisher toda una banda y compré toneladas y me sobraba entonces no se ve y casteábamos hacia hacia la hacia la hacia la costa y caía a veces por abajo de los árboles y en uno de los golpes me toma algo clavo y me dice es un pacú te tomo un pacú al golpe y se fue bueno yo ni bola seguía 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 en otro tiro cae la mosca golpea me toma el pacú y lo saqué y ahí me empezó a gustar tira como loco coqueto que no hermoso sí 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 bueno Morales ahí conozco el pacú por primera vez deportivamente porque me hablaban de la idea que pescarlo con no sé qué con esto con el otro yo le rajaba la carnada le rajaba ese tipo de cosas este pescamos dorado y me acuerdo que Marcelo tituló la nota gran es el amo dorado claro ahí empezó también el jueguito ese importado del caribe con la variedad de especies pero es espectacular hoy el pacú y el pirapitá no te digo que están al mismo nivel de interés que el dorado pero la gente los va y quiere pescarlos en algún momento dice yo quiero sacar un pacú y un pirapitá no es como en aquella época que te los regalo no ahora la gente va a buscar eso es extraordinario esa pesca yo fui ahora con Marce en febrero fuimos yo voy a pescar pacú me dice pero como no le tiras el dorado no no y obviamente también le tiro al pirapitá pero el hecho de verlos encostado en la zona no no y que de pronto cae el coquito plak aparte le digo Hernán haceme coquitos que floten que no hunden plak y vuelvan a subir claro claro sí esa foto que vos subiste ahora anunciando la charla lo saqué ahora en febrero y ver que plak cae el coquito empieza a derivar y te dicen ahí va ahí va ahí va ahí va y va como una trucha y le saca la tronca es buenísimo ¿cuándo estuviste vos? porque yo estuve pescando principio de febrero con Carlos y Kronikov estuvimos ahí en Yajapé en el Tuyutí estuvimos pescando y hicimos un desastre pescamos cualquier cantidad claro sí principio de febrero no me acuerdo para qué fecha de febrero principios principio de febrero bueno claro yo estuve esos mismos días vos dónde estabas pescando ¿con quién? ¿con Ricardo Pinti? claro con lo de Pinti sí sí claro estábamos ahí estábamos ahí estábamos uno capaz que coincidimos sí sí en el mismo en el mismo día en el río estábamos sí sí yo estaba con Diego Flores y con y con Carlos y con Ikoff y estuvimos tres días en Yajapé por ahí pescando ahí este mirá vos ahora estoy pescando con Robin porque Robin no me mete tanta presión me vuelve loco con él a ver Sindo si nos entendemos te dije a la derecha yo soy zurdo pescando ¿viste? ah mira pero soy zurdo para todo pero cuando era chiquito en el colegio me enseñaron con la derecha y me quedó uno si vos rápidamente me decís derecha izquierda te hace renegar te hace renegar Pinti entonces le dije mirá yo me vengo a divertir acá men no me compité la vida yo a esta altura yo saqué bastantes peces este con Robin que también es un guía impresionante la tiene re clara la cantidad del pacués que me saca entre los palos que va y se mete y yo le digo no Robin ya está déjalo que se vaya cortamos no 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 vamos a tratar y el tipo mete la desambuse saca un cacho de rado la tira va a la otra y lo sacamos y bueno vos habías visto que este año fue una cantidad de pacu pero impresionante si si yo pesqué muchísimos no había pescado tanto yo y tantas veces no había ido a pescar y esta vez pues no sé en un día creo que saqué 20 me dejaban pescar igual ellos Diego y Carlos me dejaron pescar casi todo el tiempo se turnaban con el eléctrico la verdad que me dieron mucho tiempo de pesca pero estaba muy muy bueno muy bueno la verdad que el Alto Paraná para mí tiene una atracción especial es un ambiente que tiene no sé cómo describirlo hay un clima un aire ahí qué sé yo el río es algo el Paraná es algo muy muy atrayente Sindo sí 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 escúchame Sindo hay sí no no te voy a sí dale dale decime la vuelta de la vida en otros tiempos yo viví pescando en Itaibaté porque yo el récord mundial lo pesco en Itaibaté en Itaibaté yo cuando vuelvo y navego el río yo digo pensáme que yo hace 30 años andaba por acá siempre miro gracias gracias por la salud que tengo yo tengo 75 años o sea que es un número importante estás igual tengo 75 años y tengo un 42K en Nueva York el año pasado muy bueno que lo aclares porque la edad no siempre significa algo en especial digamos hay algunos que son tienen 40 y ya tienen su primer infarto y otro como vos que a los 75 corres 40 kilómetros es es admirable justo que hablábamos te iba a cambiar de tema pero te hago una pregunta más sobre el Paraná vos lo pescás hace mucho y esto yo le pregunto a todos los que puedo que tienen ya una trayectoria ahí no es el mismo Paraná que vos encontraste cuando fuiste en Paso de la Patria en términos de pesca hablo o de salud del ambiente no es el mismo nada que ver nada que ver este bueno la presión que tiene hoy toda esa zona es 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 importante muy muy importante de hecho ya tenía vos fíjate que cuando yo empecé a pescar ahí en Paso después de un par de años ya había una presión grande y empezamos a emigrar o sea yo paraba en Don Julián pero nos íbamos a pescar por ejemplo a Puerto Corazón o a ah ya se iban para arriba claro y ir a Yajapé era las piedras de Yajapé era como una no sé era la Meca y después dijimos ¿por qué no? y Taibaten y Taibaten hay unos pedregales importantes este lo que pasa que también eh la pesca también evolucionó pescar hoy en Río Grande como pescan al lado de como pescábamos nosotros claro para bien o sea sí 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 claro sí sí claro que evolucionó sí sí se depuraron las técnicas los elementos se perfeccionaron también es mucho menos esforzado más eficiente en muchos sentidos también lo tecnológico hizo hizo avances muy importantes hizo más fácil la pesca seguro en muchos aspectos después el pescador tendrá que usar la caña correctamente eso no no cambió pero pero sin duda bueno ahora sí te voy a llevar a otro terreno que es que a lo que quería ir no no muchas personas todavía pueden contar experiencias en primera persona con estos monstruos como el bebé y Jorge ¿no? y vos lo conociste a Jorge no sólo como pescador sino por un vínculo digamos mucho más más comprometido ¿no? sí bueno eso es muy importante todo el mundo dice que los que te cuentan no Jorge era un cabrón impresionante o sea era un tipo que que le saltaba la 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 viste el nada se cabreaba fácil ¿no? o sea ¿cómo convivías con eso vos siendo él en ese momento tu suegro porque hay que tener de suegro un tipo así ¿no? mira yo para mí un tipo conmigo fue re amoroso re cariñoso claro por eso digo tu vínculo con él era diferente a todo lo demás yo todo lo que pude tener de información de hablar de charlar es verdad él tenía no tenía filtros a veces más en la asociación hubo cada entrevero ahí que yo decía mamita que diga pero no vos sabés te digo más conviví con él bastante porque durante dos temporadas yo tenía un sueño yo cuando pescaba la piedra valla que para mí era mi universidad yo pensaba ¿cómo lo pescarías? ¿cómo sería? siempre tenía el sueño de poderlo llevar a pescar aire yo conviví con él dos veces unos diez días y nos llevó de maravilla o sea no 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 estuve ningún encontronazo ni decirme estás tirando mal o no sé lo único que me decía siempre son pescadores de mosca flotante ustedes no son pescadores de mosca seca bueno yo le decía Jorge yo no voy a estar acá sentado en la orilla esperando que pase una trucha o que sube una trucha claro es algo que me quedó más grande pero después fue re generoso me dejó su equipo él tenía una gorrita de tuit muy canchera llena de pins me dejó unas cajas de mosca secas me dejó su última caña una Winston la línea 6 de dos tramos este bueno me dejó qué lindos recuerdos esos ¿no? de Jorge ¿no es lo que hice? yo agarré y lo doné a la asociación de pescar con mosca ah bueno mirá lo es claro para que quede ahí como bueno claro como una un legado que va más allá del obsequio que él te hizo mirá que bueno eso y ahí le hicieron una vitrina ¿no es cierto? una vitrina muy linda y este y bueno ahí están todas sus con su famoso libro Nací Pescador oh qué lindo libro ese lindo libro pero porque tuve la mejor te digo más en la segunda vez que yo fui a lo de Lilú y fuimos a hacer una una sesión fotográfica porque iba a publicar su segundo libro Nací Pescador 2 yo no sé tenía pensado tenía tenía el proyecto del segundo libro mirá sí y me dediqué varios días con él íbamos a un río también un arroyo río que está ahí arriba se llama Guacamamuy que es yo no lo conozco pero sí ya sé sí es una belleza del lugar difícil de llegar porque tenés que pasar por la casa del hilo y van a entrepar con el auto y ahí hicimos una serie de fotos que yo tengo una serie de fotos muy lindas donde él hace toda una serie de técnicas de viboritas de rich de curvas y yo lo tengo todo fotografiado lamentablemente no sé en qué quedó eso si 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 lo iban a publicar nunca me pidieron las fotos tampoco pero él tenía pensado hacer una segunda versión del libro de Nací Pescador qué lástima no se haya concretado eso porque ese libro es bueno para muchos coincidimos te pinta una época y no hay muchos libros de ese estilo donde cuenten anécdotas historias hoy tenés bibliografía muy buena pero todo instructivo científico ese tipo de libros que condensaba las vivencias lo que ellos habían pasado no hay no hay relatos de ese tipo yo creo que hubiera sido muy lindo pero ya con el primero que tampoco se volvió a editar no hubo una reedición del primero tampoco los ejemplares que se hicieron nada listo se vendieron creo que Marcelo en una época tenía algunos le habían quedado después se vendieron y no no lo conseguí más eso no 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 imposible ahora yo por suerte tengo un descendiente de pescador yo tengo mi nieto Santino ¿qué tal? Santino es un pescador eximio fanático gran compañero gran compañero y en las yo también junto con con Marce teníamos un sueño cuando Marcela me acompañaba a las lagunas esta fue la última etapa mía ahora que es muy interesante escutarlo íbamos a pescar a a las barrancas a Chichis Vitel íbamos no vos pescabas yo te acompaño bueno ella me acompañaba ella me acompañaba yo pescaba y ella siempre me decía Pichón podríamos comprarte podríamos comprar un lote una lagunita yo siempre tenía esa idea de una laguna propia viste yo decía no medio loco ya tuve una casa una pileta del árbol digamos de largo y yo dice Pichón acá en la ruta 2 un loteo de chacras con lotes grandes ¿por qué no lo vamos a ver? no no y terminamos de comprar ahí la ruta 2 kilómetros 65 un lote grande de 2 hectáreas y media hicimos un proyecto de vida que era una laguna y una casa pileta cero y arroyo un arroyo y todo un arroyo que nacía de un como se llama de un molino que mandaba la agua por el arroyo y se creía una gran laguna que lindo truchas como ya te conté otra vez lamentablemente las truchas hay que pescarlas en el sur como el país mío que yo quería que yo quería plantar plantas y árboles del sur y decía pero si no esta es la pampa para tener que comprar San Martín de los Andes para tener que vivir en Junín de los Andes San Martín de los Andes pero acá no bueno moraleja que en el puesto amarillo que es un puesto que vendía mojarra paré con el auto y le digo escuchame tú cuando pasás el trama yo no sacaste tararira me dice si te puedo encablar o no te trajo en un tambor en 130 tarariras y ahí la sembré y durante años la laguna Pablo que también voy a subir que lindo tu laguna propia que tal la laguna propia este que también como te conté llegué a sembrar pescarreyes y bueno el invitado donde se formó que empezó de chiquitito y hoy tiene 19 años es Santino que desde la mojarrita hasta hoy que castea dioses y pesca que grande Santino mi compañero de pesca Santino hay futuro hay futuro porque no hay muchos pibes que pesquen con mosca jovencitos así muy poquitos hay muy pocos en su barrio pesca hay unos dorados en Santa Bárbara hay unos dorados y le encontró la vuelta con el padre y bueno no te digo que otra vez en una charla de Zoom con los chicos de la asociación le mostraba y le decía amén que dorados pesca no si yo vi también de esos barrios dorados que vos decís de donde sacaron esos dorados no de acá y ve las casas ahí atrás una cosa increíble unos dorados tremendo que o sea los sacás en el Paraná y te sacás una foto y digamos son dorados muy buenos muy buenos perfecto todo bien bueno sindo una hora 45 una hora 45 así que bueno nos queda poquito y nada la verdad que siempre a ver me pasa que con personajes que tienen una riqueza digamos tan abundante de historias te queda corto el tiempo ¿no? podés hablar cuatro horas una tarde entera y por supuesto que a vos te va a quedar también esa sensación de cuando cortemos de que y no hablamos de esto y no hablamos de lo otro bueno haremos otra en algún otro momento ya por ahí enfocando más puntualmente sobre algún tema yo hablaba con Diego Flores el otro día me decían no haciéndole tenés que preguntar de esto y de esto porque no, no sabés lo que hizo en las lagunas que vos me contaste algo pero que como pescaban tarariras falta Vitel falta Monte Brown no por eso por eso un montón nada la verdad que un placer para mí poder tener la oportunidad de charlar con vos y y bueno en algún momento nos cruzaremos no sé cuando nos permitan la verdad que no sé cuando cuando va a ocurrir eso pero bueno en diciembre espero verte bueno yo creo que voy a estar acá sí a ver si si mirá si las cosas mejora lo suficiente como para que yo pueda salir a laburar y bueno si no si no estoy por laburo bueno no sé no sé en qué momento tenés pensado vos venir de diciembre pero normalmente yo estoy en diciembre acá así que nos veremos si todo está dentro de normal es como que no nos cruzamos nunca aquí no es muy loco sí pero bueno yo te digo más yo no te hacía en San Martín yo te hacía en Capital viste que te pregunté el otro vez claro no no yo soy porteño igual que vos pero en un momento de mi vida dije nada me voy quiero estar allá al lado de los ríos la montaña y bueno acá estoy igual me gusta mucho ir para allá y si vos como según tengo entendido sos todavía muy aficionado a la pesca de pejerrey bueno con las bollitas con las tres bollas no con mosca no me vengas con narra bolsa de mojarra y las tres bollas podemos hacer una pesca acá tenés un compañero de pesca de pejerrey yo soy enfermo que lindo pez que lindo pez me encanta es insuperable ver esas bollitas moverse de eso tenemos que hacer una charla de eso de pejerrey nada más sería fantástico bueno así que bueno nada más no me queda más que agradecerte un montón disfruté mucho yo la charla perfecto seguro que los demás lo han disfrutado también y bueno un saludo muy grande a tu asistente ahí detrás de cámara porque yo sé que te estaba ahí apuntando que está muy bien muy profesional eso la se ve a cada lugar el pobre bueno las mujeres de los pescadores la mía también tienen historia para contar te digo no es una historia te digo una máxima este ¿cómo se llama? Cristian Cristian siempre me dice Cindo a Marcela hay que clorarla sí y bueno pero es así no hay no hay muchas así tan fieles tan fieles y que se banquen todo eso pero en el fondo obviamente les debe gustar disfrutar del entorno natural porque si no hay lugares que voy que me dicen pichón vamos sí cómo no vamos ahí cómo no si no no es imposible si no sería imposible así que bueno un saludo grande para vos también ahí atrás y bueno y bueno nada un gran abrazo Cindo un placer y muy agradecido por haberte prestado a esta entrevista igualmente espero verte en diciembre esperemos que sí y bueno en cualquier momento pergeñamos alguna otra charla más pejerrellera o tararirera no sé vamos a ver de qué podemos hablar listo abrazo Cindo chau querido chau chau chau